Mamá, ¿qué hago para poder ver? Me acabo de despertar, pero no veo nada. El viento sopla suave y el sol empieza a asustar al frío del invierno. Los árboles quieren volver a mirarlo todo. Mamá, ¿me oyes? Sostenidos por árbol pequeño, un grupo de pájaros canta lo que ve. Muy cerca, un gran árbol percibe la fragancia que desprende el árbol pequeño. A través de las flores, que apenas despuntan, se hablan. El pequeño árbol nota también el viento que lo acaricia. Y el peso de los niños que, subidos a las ramas, observan lentamente las hileras de hormigas muy activas después del reposo invernal. Abre los ojos, dice el gran árbol al pequeño. Despacio, ambos árboles, como el resto de la arboleda, van sacando sus brotes. Verdes, verdes, de muy adentro. En pocos días se convertirán en grandes hojas. Serán sus ojos para ver el mundo. Un lento despertar. Ahora empiezo a ver, mamá. Ya llega, ya llega la luz. Pacientes y silenciosos, en medio de aquella arboleda familiar, los dos árboles utilizan las raíces para acariciarse bajo tierra. A través de las hojas, se miran. Con la fragancia de las flores, se hablan. El calor es intenso, y ahora todavía más, cuando los dos árboles sienten que los abrazan. Notan una vibración suave. Pequeños golpes en la corteza. ¿Qué es esto, mamá? Me gusta, dice el árbol pequeño. Con las hojas, entrevé sombras que se mueven. Sombras más grandes que la de los pájaros, que suelen acercarse por allí y que anidan en las ramas. Y estos golpecitos tan delicados en la corteza, ¿qué son? Un grupo de niños intenta abrazarse a los árboles del bosque. Se quedan un rato así, quietos, agarrados con fuerza, el pecho contra los troncos. Están tan pegados que los árboles notan como los pequeños corazones. Laten contentos. Y a la vez, los niños reciben de los árboles toda la fuerza, energía y serenidad que desprenden. Mamá, ahora que los días ya se acortan, empiezo a tener sueño. Tanto calor y tanta luz me han dejado agotado. Poco a poco, el árbol grande y el árbol pequeño, así como toda la arboleda, empiezan a cerrar los ojos, dejando que el viento... Este viento de otoño se lleve a aquellas hojas que el último sol de verano ha secado. El suelo se cubre de hojarasca, ligero abrigo para los primeros días del frío. Algunos niños recogen hojas secas y se las acercan al oído. Escuchan atentamente el ruido que hacen al romperse. Como si los árboles les explicaran lo que han visto durante todo este tiempo. Los primeros copos de nieve silencian el bosque. Todo parece descansar. Los niños han dejado huellas en la nieve. De camino a casa, donde los espera una taza de chocolate muy caliente. Bajo tierra, las raíces de los árboles continúan acariciándose. Empieza a oscurecer. A la primavera siguiente, el árbol pequeño habrá crecido un poco más y como cada año, cuando se despierte, le entrarán unas ganas enormes de volver a verlo todo y dirá, Mamá, ¿qué hago para poder ver? ¡Ah! ¡Oh, me acabo de despertar, pero no veo nada! Mamá, ¿me oyes, mamá? El despertar del árbol Un cuento para recordarnos que los árboles también hablan, también miran, también tienen conciencia, también nos sienten y nos pueden acariciar.